Con botineros, desde el estuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz El rincón rojo, Pablo Garita Y el rincón azul, José Rosa Gracias 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 Fallo de la pelea Por decisión de los señores integrantes del jurado Ganador de este combate Rincón azul José Rosa Con botineros, desde el estuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz